Hola y bienvenido a un nuevo vídeo en el canal de UCP. En el día de hoy hablaremos de algo con lo que posiblemente interactúas en tu día a día y no te has dado cuenta. Quédate y hablaremos de qué es el internet de las cosas. De manera general podemos decir que el internet de las cosas incluye a cualquier objeto que pueda conectarse de manera inalámbrica a una red de internet, aunque hoy en día se refiere específicamente a las cosas conectadas que están equipadas con sensores, software y otras tecnologías que les permiten transmitir y recibir datos. Esto con el propósito de informar a los usuarios o automatizar alguna acción, como puede ser abrir una puerta o encender un foco que son con las que interactuamos casi día con día. Tradicionalmente la conectividad se lograba principalmente a través de una red wifi, mientras que hoy en día tenemos tecnologías como lo son el 5G y otros tipos de plataformas de red que ofrecen la promesa de manejar enormes datasets casi en cualquier lugar con velocidad y confiabilidad. Muy bien ahora hablaremos de algunas características generales. La primera sería la conectividad ya que pues anteriormente en los inicios de internet de las cosas estaba basado todo a través del modem, los dispositivos se conectaban a través del modem que pues tenemos en nuestro hogar. Conforme ha avanzado la tecnología la conectividad ha aumentado y ha alcanzado niveles ya sea por internet y lo que todos conocemos que es la nube, donde ya es lo suficientemente rápida y sólida como para enviar y recibir enormes volúmenes de datos y dar soporte al crecimiento exponencial de estos nuevos dispositivos. También debemos hablar de la tecnología de los sensores, ya que este era un mercado muy escaso y con precios muy elevados, pero a partir de 2004 el promedio de precios de los sensores de IoT cayó más de un 70% acompañado de un aumento impulsado por la demanda de la mejor funcionalidad y diversidad en estos productos. Esto también ayudó a la fabricación de sensores altamente globalizada y una mayor competitividad con respecto a precios. Otro aspecto igual de importante es la inteligencia artificial y el machine learning, ya que estas tecnologías brindan la capacidad no sólo de gestionar y procesar grandes cantidades de datos de la IoT, sino también analizarlos y aprender de ellos. Cuantos más grandes y diversos sean los datasets, más sólida y precisa será la información estratégica e inteligencia que puedan brindar las analíticas avanzadas potenciadas por una inteligencia artificial. Esto se traduce en que entre más información reciba nuestro dispositivo, ya sea de la nube o de nosotros mismos, estos irán aprendiendo y una vez que nosotros le presentemos una problemática, tendrá diferentes herramientas para poder solucionarlo. Ahora que conocemos las características de los dispositivos de la IoT, veamos cómo es que funciona uno de ellos. En primer lugar, captura los datos. Esto generalmente lo hace con ayuda de los sensores. Los dispositivos de IoT capturan los datos desde su entorno. Esto podría ser algo tan simple como leer la temperatura del ambiente o algo tan complejo como un feed de video en tiempo real. El siguiente paso es compartir los datos mediante conexiones de red disponible. Los dispositivos IoT envían estos datos a un sistema en la nube, puede ser pública o privada. Otra opción es que envían estos datos a otro dispositivo conectado dentro de la misma red o los pueden almacenar localmente y esperar a que estos datos sean usados. Y el último paso es procesar los datos. En este punto, el software se programa para que haga algo en base a dichos datos. Ya puede ser encender un ventilador o enviar una advertencia, prender alguna alarma, alguna sirena, etc. Ahora hablemos de algunas de las aplicaciones que podemos darle a esta tecnología. La primera son los hogares conectados. Los dispositivos inteligentes inteligentes para el hogar se centran principalmente en mejorar la eficiencia y la seguridad de la casa, así como en mejorar las redes del hogar. Y esto lo podemos ver en un ejemplo práctico en un hogar inteligente. Es que apagan automáticamente los dispositivos que no se utilizan a través de enchufes inteligentes que supervisan el uso de la electricidad. También otra aplicación es que encuentran objetos extraviados como llaves o carteras y esto lo podemos ver con productos de Samsung o Apple que utilizan los AirTag. Y por último, automatizar tareas cotidianas como pasar una aspiradora o hacer el café. Esto también ya hay dispositivos de IoT que se encargan de este trabajo. Y un ejemplo tal vez a mayor escala podrían ser las ciudades inteligentes. Las aplicaciones de IoT han hecho más eficientes la planificación urbana y el mantenimiento de las infraestructuras, ya que los gobiernos utilizan las aplicaciones de IoT para resolver problemas de infraestructura, salud y medio ambiente. Las aplicaciones de esta tecnología pueden utilizarse para lo siguiente. Pueden medir la calidad del aire y los niveles de radiación. Reducir la factura energética, esto con sistemas de iluminación inteligentes. Detectar las necesidades de mantenimiento en la infraestructura críticas como son calles, puentes y tuberías. Así como hay grandes ventajas, también tenemos algunas desventajas en este tipo de tecnología. La primera es que hay demasiada información y los dispositivos generan una gran cantidad de datos que se van acumulando. Y la segunda gran desventaja puede ser la vulnerabilidad, ya que al haber demasiados datos, esto crea posibles puntos de entrada para hackers y permite que la información confidencial esté potencialmente vulnerable. Un ejemplo es que un grupo de investigadores de Microsoft y de la Universidad de Michigan pudo encontrar brechas de seguridad en la plataforma de hogares inteligentes de Samsung. Esto quiere decir, pues que a través de un dispositivo de la marca Samsung, ellos podían conectarse a tu red y tener acceso pues a información. Espero esto les haya sido de utilidad y no olvides seguir a UCP en todas sus redes sociales.